Directo a la guerra bajo de aquel cerro, porque le gustaba pelear por su pueblo, un hombre ranchero como había muy pocos, como el Che Guevara Bestia. El macho loco y así escribió la historia en su libro contando los pasajes de su vida, Nazario ya había resucitado cuando relato este texto que se tituló. Me dicen el más loco me llamo Nazario Moreno González, mis amigos y familiares me dicen, chayo, ahora, de pronto, me decidí a escribir los hechos más importantes de mi vida, los buenos y los malos, pues como todo ser humano he cometido errores y aciertos. Seguramente, lo digo con honestidad, algunos pensarán que lo hago con la finalidad justificar mis acciones y ponerme yo mismo como un angelito, sin embargo quienes eso piensen están equivocados y lo comprobarán al avanzar de esta mi lectura, digamos confesiones, vivencias o razones de mi proceder ante la sociedad. En primer lugar me meo en la imperiosa necesidad de explicar a mi pueblo mexicano la verdad sobre mi conducta, pues esta ha sido alterada malévolamente por el gobierno panista y sus corifeos los periodistas, me han atacado con saña, tergiversando mis actos y mis anhelos de provocar un cambio en las condiciones que prevalecen en nuestra patria ya que lo único que se les ofrece a mis compatriotas es desolación, hambre e injusticia en todos los sentidos. La pobreza en que nací y en la que sobrevivía mi familia era tanta que simplemente la esperanza no existía. Luché desesperadamente desde pequeño para ayudar a mi madre y a mis hermanas, pues hería mi cuerpo y lastimaba mi espíritu ver el infortunio y la pobreza en que nos encontrábamos con mi padre, pues, aparte del vicio del alcohol, tenía la debilidad de ser muy mujeriego como se dice popularmente, teniendo en el abandono a mi madre y a la charracuatera de chiquillos, en total éramos 14. E incluyendo a mis papás, pues así como tengo recuerdos amargos y tristes que las eran mi alma, también tengo recuerdos gratos que alegran mi vida actual, como olvidar las temporadas que pasé en la fronteriza ciudad de Tamaulipas, donde goce de la compañía de buenos y leales amigos, también por qué no decirlo de mi bonita y cariñosa esposa de mí. Me han propalado algunos medios de comunicación, asusados por el gobierno las versiones más terribles que en realidad nunca me hubiera atrevido a realizar, ellos me han creado una fama de perverso de ser un hombre sin sentimientos. Y sin escrúpulos y han llegado a acusarme de que me siento un dios, un santo, un espiritista y quién sabe cuántas sandeces más con el único fin de ridiculizarme y ocultar mis verdaderas metas sociales. Y sinceramente he de reconocer que se han logrado recibirme como una persona despreciable, pues he comprobado en reiteradas ocasiones que mucha gente tiene una imagen negativa de mí, como dicen en el rancho. Me han hecho un perro del mal. Sinceramente no sé si este documento, especie de diario personal que escribo en las noches de soledad en la serranía sea conocido algún día, pues ignoro la forma de hacerlo circular, además no sé todavía cuántas hojas llenaré con mis memorias, angustias e ideales que persigo. Sin embargo he de confesar en honor a la verdad, que si me interesaría que lo leyera mucha gente, pues creo que es la única forma que yo, Nazario Moreno, tengo para defenderme de la infamia con la que me atacan mis corruptos detractores, que además son traidores a la sociedad a la que engañan cínicamente haciéndoles creer que son honrados y que realizan una guerra sin cuartel en contra del crimen organizado y lo único que hacen es enriquecerse inmensamente, poniéndose de acuerdo con la delincuencia aprovechando la situación caótica que prevalece en el país para matar gente inocente, robar pertenencias a los ciudadanos y familias en retenes y en allanamientos ilegales a domicilios particulares, con el sobado pretexto de buscar secuestradores, droga o armas, los ejemplos te pueden contar por miles. Yo, Nazario Moreno les digo, que nosotros, los que nacimos con el santo al revés o sea, los que nacimos pobres, sufrimos y batallamos mucho y por eso en infinidad de ocasiones expusimos nuestras vidas para ganar dinero, aún en forma ilícita, y aunque reconozco que estábamos fuera de la ley, no teníamos otro camino, pues todas las puertas se nos cerraban debido a nuestra misma ignorancia y falta de oficio, por estar vedadas las escuelas y la cultura para nosotros, también porque no les importamos ni un comino ni al gobierno, ni a nadie, mi familia y yo vivíamos en una pobreza tan cruel y humillante que todos andábamos vestidos de andrajos o de ropa de segunda que vendían barata en los mercados, aunque no fuera de nuestras tallas, cuando comíamos frijoles refritos con manteca era un lujo, pues lo común eran frijoles de la olla, ya en mi mente infantil pensaba que los ricos comían con bolillo en lugar de tortillas y coca cola en lugar del agua del río, ni una frutita, ni un dulce, ni nada, solamente hambre y trabajo desmedido, y por si fuera poco, mi madre, enérgica en exceso, seguramente amargada por el irresponsable abandono, nos trataba a golpes, a mí, especialmente por inquieto y peleonero, en este sentido tenía razón ya que en días en que peleaba hasta 10 veces con muchachos de las rancherías vecinas, cuando no había más con mis parientes o con la chamacada del mismo rancho, con esperanza ingenuamente yo pensaba que cuando fuera grande y ganara dinero, jamás volvería a comer frijoles, tortillas y agua del río, sino que comería como los ricos, bolillos, cocas y carnitas de puerco, de manera hay, un niño que se desarrolla en situación tan adversa, caminando solitario por las polvorientas veredas de su ranchería, amargado y acomplejado, solamente acompañado por la miseria y el importunio, viendo en los rostros de su familia y vecinos la desesperanza y muerte prematura, signo de interrogación abierta, solamente él es el culpable de haber elegido temporalmente el camino de la violencia y de la ilegalidad, ante el desprecio de una sociedad indolente y ambiciosa a la que no le importa más que saciar su desmedido afán de riqueza e impunidad, signo de interrogación abierta, solamente el joven que se transforma en delincuente es culpable, punto, ante un gobierno corrompido y mentiroso que le vale madre el bienestar y la felicidad del pueblo, únicamente es culpable el que por hambre y orgullo viola la ley, veámoslo con honestidad e imparcialidad, no tiene ninguna responsabilidad una sociedad egoísta cuya única ideología es el dinero, no tiene nada de culpa un gobierno que traiciona los intereses del pueblo y origina extrema riqueza en unos y en otros, ¿Extrema pobreza? Más información en el blog del narco punto com.